Finalmente llegó el momento de regresar al pueblo más inquietante del mundo, y no, no me estoy refiriendo al pueblo de Hawkins, estoy hablando del lugar que se alimenta de nuestros miedos, de nuestros pecados y que proyecta en él nuestros peores traumas. Estoy hablando del mítico, del todopoderoso Silent Hill. Corría el año 1999, un año donde la mayoría de nosotros usábamos pañales y donde el mundo entero estaba siendo invadido por cantantes prefabricados, provocando infartos al oído. Pero cuando pensábamos que todo estaba perdido, ocurrió algo inesperado, algo que cambiaría la historia para siempre, o al menos la historia de los videojuegos. La diabólica compañía Konami lanzaría una auténtica obra de arte, Silent Hill, un juego de survivor horror del tipo psicológico, el cual fue desarrollado por el Team Silent. Por favor, un minuto de silencio. Nuestro objetivo en el juego es guiar a nuestro personaje principal, Harry Mason, a través del pueblo de Silent Hill, mientras busca a su pequeña hija perdida, Cheryl, después de que ambos sufrieran un accidente camino al pueblo silencioso. Una vez que Harry comienza a recorrer la ciudad, se da cuenta de que hay siniestras criaturas, las cuales intentan asesinarlo. Esto, en un principio, podría no parecer tan interesante, pero a medida que avanzamos en el juego, descubrimos que existe una realidad alternativa llamada Otro Mundo, el cual es un plano astral que proyecta las pesadillas de alguien. Y que, como si eso no fuera poco, existe una inquietante conexión entre la hija de Harry Mason y el mismo pueblo. Tengo que decirles, chicos, que aún recuerdo la primera vez que jugué Silent Hill 1, y aunque me estaba cagando de miedo y me parecía muy interesante la psicología, los monstruos y el otro mundo, no podía entender bien la historia o cuál era la conexión entre Cheryl y el pueblo. Pero eso fue hasta que en el desenlace descubrimos que Cheryl no era la hija biológica de Harry Mason y que, 7 años antes de su nacimiento, ocurrió una tragedia en Silent Hill. Una joven llamada Alesa Gillespie, la cual tenía extraños poderes mentales, fue elegida para convertirse en la madre de Dios por la secta La Orden. Pero aparentemente, Alesa no tenía ningún deseo de ser la madre de Dios. Fue entonces cuando, durante la ceremonia, llevada a cabo por su simpática madre, Dalia Gillespie, Alesa usó sus poderes mentales para sabotear el ritual e incendió su casa quedando completamente carbonizada. En ese momento, Alesa dividió su alma en dos para que la Orden jamás logre completar la invocación. Y de esa manera, Dios nunca nacería. Pero Alesa no contaba con que Dalia no se quedaría de brazos cruzados. En el mismo momento que descubrió que sería imposible completar el ritual, debido a que Alesa estaba incompleta, Dalia inició un hechizo para llamar a la semilla perdida de su hija. Y, hasta que ese momento llegara, Alesa sería confinada en secreto en el sótano de un hospital, donde la mantendrían con vida, viviendo una pesadilla peor que la fucking muerte. Como se pueden imaginar, la semilla perdida de Alesa se trataba de la hija de nuestro personaje principal, Harry Mason. Tengo que decirles que Harry y su fallecida mujer encontraron a Cheryl en medio de la carretera, y desde ese momento la adoptaron como su propia hija. Bien chicos, una vez que se nos revela todo, Sobraleza, la orden, los rituales, llegamos al final del juego. Pero, debo decirles que no tenemos solamente un final, sino cuatro posibles finales alternativos. Por supuesto, también tenemos un quinto, pero este se trata del clásico final UFO, y es una historia totalmente diferente. El gran misterio para muchos es saber cuál es el final correcto, el final canónico, con las demás historias de la franquicia. Desde ya, para quienes no sepan, la continuación de Silent Hill 1 es Silent Hill 3. Pero, antes de comentarles sobre la tercera entrega, mejor repasemos los cuatro finales alternativos de Silent Hill 1. El primer final se titula Final Bueno. Este final es, según mi opinión, uno de los mejores, pero también es uno de los más complicados de conseguir. Debido a que debemos completar el nivel de la zona turística a un 100%. Que de paso les cuento chicos que tengo este nivel subido al canal, pero bueno, ya sé que no lo van a ver, así que continuemos. En la zona turística, debemos salvar al Dr. Kaufman en el bar de Annie. Que por cierto, olviden mencionar que él facilitó a la orden el sótano del hospital para mantener encerrada a Leza y, bueno, todo el tango que ya conocen. Y hablando de tangos, ¿sabían que en el final malo podemos escuchar un hermoso, pero hermoso tango llamado Esperándote? Yo estoy soñando, sí, solo imagina, todo es real, ojalá que así lo pueda. Después de salvar a Kaufman, tenemos que conseguir la llave de la motocicleta en la habitación 3 en el motel Normans con un pequeño imán. Y seguido de eso, debemos abrir el tanque de gasolina de la motocicleta con la llave anteriormente mencionada, para ver un frasco de vidrio lleno de Aglaofotis. Acá hago una pausa chicos, el Aglaofotis es un líquido rojo que básicamente sirve para repeler fuerzas demoníacas y otorgar protección contra esas fuerzas a aquellos que usan el objeto. Debo decir que esta sustancia proviene de una hierba y que aparentemente solo crece en Silent Hill. Ok, una vez que vemos el Aglaofotis, tenemos que completar un último requisito, y este es no salvar a Sibyl Bennett en el parque de atracciones. Muchos recordarán que Sibyl Bennett es un personaje secundario que conocemos en el pueblo y que lamentablemente queda poseída. En el combate podemos salvarla utilizando una botella de Aglaofotis, pero esto solo podríamos hacerlo si lo recolectamos anteriormente en el hospital. Por supuesto queremos el final bueno, así que simplemente tenemos que liquidarla. De esta manera obtenemos el final bueno. En este final combatimos contra el Incubus, el dios que tanto anhelaba Dalia Gillespie. Que por cierto, ¿qué carajos pasó con Dalia? Una vez derrotado, la madre de Dios se proyecta frente a Harry para entregarle un bebé, el cual es la reencarnación de Alesa, y de la misma manera, parte de Cheryl está en el bebé, porque ya saben que Cheryl y Alesa se fusionaron de nuevo. Finalmente, vemos que Harry logra escapar de Silent Hill con el bebé, dando fin a la pesadilla. El segundo posible final que podemos obtener es el final bueno más. Lo sé, el Team Silent se rompió la cabeza pensando los nombres. Este final es una variación del final bueno. Para no hacerlo tan complicado, debemos hacer exactamente lo mismo que en el final bueno, pero en este caso tenemos que salvar a Sybil Bennett y no asesinarla. Para salvarla, usaremos el agladofotis que encontramos en el hospital. Y si obtenemos el final bueno más, en este caso la escena final es básicamente como el final bueno, pero obviamente no solo escapamos con el bebé, sino también con Sybil Bennett. El tercer final es el final malo, y claramente es el peor de todos, que, oh por Dios, todavía recuerdo que este fue el primer final que conseguí en Silent Hill y rompió totalmente mi kokoro. En este caso, para obtenerlo, no debemos hacer absolutamente nada. Así como lo escuchan chicos, no hay que completar la zona turística, no debemos recolectar el agladofotis, no debemos salvar a Kaufman, ni mucho menos a Sybil Bennett. El resultado será que Harry se queda completamente solo, Alesa no logra reencarnar y Cheryl queda en el olvido para siempre. Lo más trágico es que la escena final nos muestra a Harry muerto en su automóvil, dando a entender que todo lo que vivimos en el juego fue producto de su imaginación. La aposta, chicos, ver a Harry muerto me generó un trauma en mi niñez. Y por último, tenemos el final malo más. En este caso, repetimos lo mismo que en el anterior, pero con una condición diferente, tenemos que salvar a Sybil Bennett. El resultado será que enfrentamos a la madre de Dios, pero Alesa no logra reencarnar y Harry se queda sin el pan y sin la torta, quedando totalmente traumado junto a Sybil Bennett. Bueno chicos, después de explicar cada final, hay que analizar cuál de todos es el canónico. Como dije antes, la continuación de Sybil 1 es Sybil 3. Y en este juego se nos revela que nuestro personaje principal, es decir, Heather Mason, se trata, nada más y nada menos, que de la reencarnación de Alesa y Lespy. Es decir, el misterioso bebé que le fue entregado a Harry Mason en el primer juego. Es importante tener esto claro, porque, si ya sabemos que Heather es la reencarnación de Alesa, podemos quitar de la lista al trágico final malo y final malo más. Ya que, en estos, la madre de Dios nunca le entrega al bebé a Harry. Por ende, estos finales no pueden ser canónicos con Sybil 3. Ahora, el gran conflicto son los finales, bueno y bueno más. En teoría, ambos finales podrían funcionar correctamente con Sybil 3, debido a que, en los dos finales, la madre de Dios nos entrega al bebé y logramos sobrevivir. Por supuesto, en el final bueno solo escapa Harry y el bebé, mientras que, en el final bueno más, escapamos junto a Sybil Bennett, logrando una linda amistad. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál de los dos es el correcto si, como dije antes, ambos funcionan muy bien con su secuela? La manera para descubrir esto es la siguiente. En los eventos finales de Sybil 3, se nos revela de que Harry Mason... Chicos, paren. Olvidé mencionar algo. Harry muere. Lo matan de una manera totalmente cobarde y eso nunca, pero nunca lo voy a superar. Bueno, sigamos. En los eventos finales, se nos revela de que Harry le dejó un pequeño colgante a Heather, como si fuera una especie de amuleto. Este colgante contenía un extraño líquido rojo, y así es chicos, el agravofotis. Harry le había dejado ese colgante porque, después de los eventos de Silent Hill 1, a pesar de que Dahlia había muerto, la orden aún continuaba activa y querían encontrar a Heather para intentar invocar a Dios. Debido a esto, Harry sabía que la única manera de impedir que la historia se repita era dándole el agravofotis a su hija para que la protegiera de las fuerzas oscuras. Y en caso de que la orden la atrapara para convertirla en la madre de Dios, ella usaría el agravofotis para impedir tan terrible acto. Y así fue como sucedió. En el vientre de Heather, Dios estaba creciendo. Y una vez que ella recordó a su yo pasado y todo lo que había ocurrido 17 años antes, se tragó el agravofotis abortando a Dios. Sí, yo sé que es fuerte chicos, pero Heather abortó a Dios. Y gracias a esto, una vez más, la orden se quedó con las ganas y Heather demostró que es más poderosa que Chuck Narris y más peligrosa que el siamés de Basket Case. Bien chicos, tenía que mencionar lo de la agravofotis en Silent Hill 3 porque esta es la manera para descubrir cuál es el final canónico. Cuando se descubre de que Heather tenía la agravofotis, la gran pregunta fue cómo fucking carajos lo obtuvo, si todos sabemos que ese líquido solo se encuentra en Silent Hill. Una de las teorías dice que cuando Harry se dio cuenta de que la orden nunca los dejarían en paz, él fue nuevamente a Silent Hill para obtener el agravofotis y de esa manera ponerlo en el colgante de Heather. Sinceramente, esta teoría se me hace muy, pero muy rara. ¿Por qué Harry se arriesgaría a volver a Silent Hill sabiendo que en ese lugar es donde estaba concentrada la orden? Con solo poner un pie en ese lugar, lo habrían descubierto y posteriormente capturado para que les entregara a Heather. En mi opinión, no tiene ningún sentido. La única manera de que Harry le haya podido dar el colgante a Heather es que ya tuvieran su poder en la agravofotis desde los eventos de Silent Hill 1. Claro, ustedes se preguntarán, ¿pero acaso tuvo tiempo de buscar más botellas en el momento de la huida? Claramente no. Pero recuerden que Harry había encontrado a agravofotis en el hospital y él lo guardó en una pequeña botella. Esto en principio se ideó para obtener el final bueno más, porque de esa manera salvamos a Sibyl Bennett. Pero en el final bueno debemos asesinar a Sibyl Bennett y por ende nunca usaríamos el agravofotis y este quedaría conservado en la botella. Acá tenemos que usar un poco la imaginación y pensar de que Harry se olvidó completamente de este ítem y al escapar de Silent Hill decidió conservarlo al entender que ese líquido era muy poderoso y en un futuro podría servirle para salvar a su hija. Como dije, queda en la imaginación de uno, pero en mi opinión es más razonable pensar esto a pensar que Harry volvió a la cuna del diablo por más agravofotis. En este punto podríamos decir, ok, el final verdadero es el bueno por todo lo anterior mencionado, pero hay otro punto que nos demuestra que este es el correcto. En Silent Hill 5, a pesar de que ya saben que no me gusta, pero bueno, según Konami esto es canónico, pero ya saben que Konami se droga y bueno, todo eso. Uno de los personajes secundarios, llamado James Weller, el cual era policía, menciona que años atrás una mujer policía, la cual no recuerda el nombre, desapareció en Silent Hill y que solo encontraron su motocicleta arrojada en el medio del camino. Claramente se estaba refiriendo a Sybil Bennett y esto nos demuestra de que ella nunca logró escapar de Silent Hill. Entonces no queda nada más que decir que el final correcto es el final bueno. El final bueno es el canónico en la historia. Yo sé que una de las cosas que más genera conflicto en los fans es que no quieren aceptar que Sybil Bennett murió, pero la realidad chicos es esta, así que chicos se calman y acepten que el final correcto es el bueno. Así que bueno chicos, me gustó muchísimo, pero muchísimo poder explicar cuál es el final canónico de la historia de Silent Hill, pero aún así si ustedes tienen como, a ver, más dudas o quizás no están de acuerdo con mi opinión, me lo pueden dejar en los comentarios, así podemos debatir un poco más. Sinceramente estoy muy contento porque hace mucho tiempo que no subía ningún video de la sección de Silent Hill, todavía sigo con la maldición de Walter Sullivan, así que tengo que grabar ese video para poder continuar libremente con esta sección. Espero que se haya entendido, yo creo que sí, pero nunca se sabe. Chicos, les agradezco la buena onda de siempre y recuerden que ustedes rockean mi mundo de Silent Hill y nos vamos a encontrar en un próximo video.